Buenos días, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un video nuevo aquí al canal del Botas Miren qué bonito el amanecer, muy precioso Estamos en un video nuevo porque hoy, a buena mañana Tuvimos un grave antojo y ese es un problema Pero sí es un problema porque a Boris le dio y a mí no, o sea, ¿qué pasa? Es grave el problema Mi esposa sabe que, o mejor dicho, ella está así como que, ¿qué pasa? ¿A poco y tenés algún palo ahí que se mal atravesó? Fíjense que hoy vamos a desayunar Vamos a comer así a lo brusco, siento yo Porque saben algo, les comento esto, es como un dato de parte mía Resulta que a mí, pues, de hecho en mi familia no comemos día a día carne Comemos así como cada 15, cada 20 días Cuando nos va bien, a cada 15 o a cada 12 días, así Ahora sí no, nos comemos un pedacito de carne a cada mes Excepto cuando uno anda en algún lugar Y de repente no hay nada que comer y necesita uno comer algo Se compre un churrasco Ok Pero Como que en mi punto de vista Yo veo muy mal O porque realmente no mucho me gusta Cuando una Cuando compro mi churrasquito Y de repente me le echan coditos Escabeche O escabeche, ¿cómo le llaman? Frijolitos Y todo ello Yo entiendo que es como el estilo o la forma de un churrasco Pero en lo personal Como usted bien sabe Que cualquiera u otra persona tiene su gusto Y por lo regular a mí no me parece Entonces le digo yo a mi esposa Que hoy tenía ganas yo de comer así Ya que pudimos Una carnita asada Pero saliendo de la brasa Calentando las tortillitas O ya traiendo las tortillitas Y comiéndolo Nada de hacer un que ¿Cómo se llama? Que un codito Que no O sea que más no te te agrado Casi no Simplemente solo es comer carne Y es posible un churrosito de alejos Y la tortilla de tostada y listo Exacto Ya estuve, ya comí Ya saboreé la carne Pero el chiste es de que si no te venden el churrosito así con coditos No les abunda nada a ellas No les abunda y no lo vale Perfecto Por eso te digo yo entiendo Excepto por eso dije Excepto cuando uno anda en algún lugar Ajá Porque por obligación Y por la naturaleza que existen ventas Es que si no es así No sacas ganancias No Pero para mí es mejor así ve Entonces yo le dije A mi esposo ahora Que pues Tuviéramos a bien hacer algo así Por la mañana Comer bien sabroso De hecho vamos a compartir con mi mamá Y creo que nunca va a venir también Porque ahora tenemos que trabajar En alguna cosa Y me va a venir a ayudar O sea vamos a ir a hacer algo así Y pues de paso pues Quien sabe y alcance Le vamos a dar una su Una su tortilla ¿Por qué? Porque realmente Solo la tortilla Hoy no va a ser como una churrasquilla Hoy va a ser nada más un asadito Simplemente para el antojo Para el antojo Esa es toda la carne Sí Ok Bye Entonces el punto de esto es Dejen su comentario Vamos a ver que tan raro soy yo O alguien que sea De la misma manera De la cual yo pienso O porque le guste De esa manera ¿Vos qué crees de eso? Aparte de que Pues a mí me gustan Con coditos Pero que no lleven Mucha mayonesa Es poco Sí hombre A veces lo amarran demasiado Bueno yo Cada quien tiene su gusto Ajá Pero a mí así me gusta Con poca mayonesa ¿Te parece mejor así? Sí porque llena Exactamente Cicoles Ya sea un chilito escabeche Ya sea Arroz A veces le echan arroz En vez de coditos Está bien ¿Te parece perfecto eso? Sí Ok Les digo Yo siento así Yo me considero Es lo único Que realmente a mí me gusta Saliendo de la ¿Cómo se llama también? De la brasa De lo contrario Casi no comparto A mí me gusta la tripa La tripa asada Pero saliendo del fuego También estoy camando a la boca Pero Que salga Es bien rica Ajá Ok Pero te digo En lo personal A mí me gusta solo así Nada más de la carne Y que salga Nomás saliendo Ahora En otras comidas Para mí pues Si está helado Yo me lo como Si está muy caliente No mucho Me parece Entonces yo pienso Que soy un poquito Raro en ese aspecto Pero Ustedes saben Les digo Todos tenemos Un punto de vista O una manera De ser Una manera De ser Porque Díjate que Mis cuñadas Mis dos cuñadas Ajá Las esposas Las mujeres De mis hermanos Ellas luchan Ellas siempre Este Como te dijera Ellas siempre Se esfuerzan A tener la comida Algo helada Al marido Porque se está saliendo Del fuego Se le tienen que ir A enfriar Porque a ellos No les gusta Caliente Tengo dos Eso es como Que le dijeran A alguien De hecho Como por ejemplo Cuico a cuico No le gusta El caldo de res A mi si me fascina Puedo decir Que esa es una De las comidas Que preferiría En una de tres Comidas que exista Así O más De las que a mi Me gusten Porque de que Comida Existen De hecho Quizás si tenga fin Pero vamos a que Saben cuántas Son incontables Pienso yo Vaya El punto de esto Es Como ven ustedes El punto de vista De nosotros Ya que ustedes Siempre están Al pendiente De nuestros videos Cuanto tiempo Llevan de conocernos Y cuanto tiempo Les falta Por conocer Va Porque realmente Todos tenemos Una manera Extra mega Ultra diferente A cualquier otra Si todos Fuéramos iguales Las cosas serían De otro rollo Va Otra cosa Te gusta así Sangradito O hasta que Se hace bien A mi me gusta Que no esté bien Asado Tampoco que tenga Sanguazo Me gusta que esté suave Que no esté dura Ajá Porque a veces La tostamos Ajá Y a mi no me gusta No y lo peor Es que cuando se seca No digo Cuando se enfría O enlade A la Má Es el colmo Yo sé que mucha gente En Estados Unidos No he estado No he estado allá Pero por los años Que llevo ya de conocer Y contactarme Con algunas personas Según dicen Y tengo visto Porque de hecho En las redes sociales Mucha gente Exhibe O da a conocer Lo que en sus diarios Vivir O ya sea Cuando salen De fiesta Y yo he visto Que casi la mayoría Los domingos Sacan sus parrillas O a parrillas Así afuera De la casa Asar A hacer un asado Que si realmente es asado Tomatillo Cebollín Cebollas Chorizo Longaniza Salchicha Salchicha ¿Qué más? Muchas cositas más Yo me imagino Que esa gente Se la debe pasar De lo mejor Quizás No es de todos los días Pero es un punto de vista Muy bueno Y una manera De convivir Con los amigos O familiares Cebollines No son cebollines Son cebollas Cebollonas Ni tan grandes No va Pero a mí me gustan Comer las asadas Miren Ya va agarrando Talle Ya ve Ya ahorita Solo es de mandar Tortilla no has traído A tu Ahorita solo es de mandar A traer tortillitas Y comer bien rico La verdad Es una Es una bendición Saber que hoy Pues vamos a echarnos Una churrasqueadita O un asadito Nada más Porque churras Normal de un día Sábado Domingo Esto Esto Papá que el día Cuando vendían carne Ajá Este a él En la carnicería A él le iba a traer Ajá Se regalaba los menudos Se regalaba patas Hígado Panza Flipa Y hasta dónde iba a traer A la nueva En su bicicleta Hasta la nueva En bicicleta La gancho Estaba Mero mexicano Quiere algo Y así Nos íbamos Se iba a ir A la bicicleta Y cuando temprano Venía Y ahí se iba a vender A las casas Pero Antes nosotros Le íbamos a hacer La comida Y de una vez Nos daba los menudos Ya vale Eso a tu mamá Que lo haga Y yo a la almuerza Comemos Y él A vender Ajá Ven a vender Pero para nosotros Era lo normal De un día domingo Con él Vaya Bueno Ese es el punto Amigos La carne Ya está por salir Sí Estamos Cierto que no está Nada bueno Comerse uno Carne roja Realmente Pero Saber ni quién Fue el que inventó esto Fue un ingrato Que vino a perjudicar Al mundo entero Que hasta hoy ¿Qué hizo? Digamos pues O sea Digamos Nuestra descendencia A dónde viene Y hacia dónde Por un milagro No matan al chuch Y se la comen Y alguna Hasta que era Pero no como Tacos Los pueblos No ustedes Se lo hacen Y una vez Nos pasó En la escuintla Íbamos para Anderrudi Y pasamos De una taquería Comiendo Pero No sabió Nada igual Yo me lo comí Con algo De vasca Y al rato Me tuve que Chupar el limón Porque dije No Es cierto No se sentía Como a res Sino que se sentía Como a un shuquillo O a un Por vomitar Porque olvidate No sabemos Ni supimos Ni vamos a saber Qué comimos Pero de algo Que si estamos seguros Es que no era Lo que hemos comido Siempre Va No Entonces cuídense Cuídense mucho Que tengan Un buen día Miren Carnita asada Si a ustedes Se les antoja Una carnita asada Pues perfecto Adelante No hay que ponerle Peros Algo que pues Nos pueda perjudicar Si no nos vamos A morir De depresión Va Cuídense mucho Si usted está Enfermito Pues También consideramos Que De hecho yo No estoy tan bien Que se diga Pero yo siempre Siempre le pido A Dios Por la salud De cada uno De nosotros Porque No hay nada Mejor que ellos Cuídense mucho Pasen Perdón Pásenla bien Vamos a comer Nosotros con la familia Mi mamá Mi esposa Mis niños Un día Como normal Y como cualquier otro Pero hoy vamos A comer Un poquito más rico De lo habitual Gracias Y nos vemos Hasta en una próxima